Y es la boda de Alan Faena, dale Tartu. Atención con esto, qué gran fin de semana hemos pasado, queridos amigos. Faltó una, porque este fin de semana hubo tres bodas. Se casó Juanita Repeto. Cierto. Gravioto, sí, se casó. En el campo. Muy bien. Se casó Samantha Farhat con Alan Sankler en la cárcel. Por favor. De verdad. Y teníamos el gran casamiento de nuestro amigo Alan Faena. Menos mal que no hubo un cuarto, si no, venía un funeral también. Así que bueno, tres bodas, no cuatro. Y atención con esto, arrancamos con la boda de nuestro amigo Alan Faena, que está acá, y su hermosa novia, Grace Goldsmith. Qué apellido, qué nombre. What the fuck, diría mi hija boda. Yo me la vez pasada, me la confundí con una ex de Burlando, no es esta. No, 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 esta chica es Grace Goldsmith, 25 años acá. No hablas, pa' niña. 25 años. Alan, el año que viene recibe la gran moratoria de la ANSES. 60 tiene Alan. ¿Qué? ¿60? 60. No. Ese documento no dice la guarda. 60 tiene Alan. Pero es Dorian Gray, querido. No solo yo cumplo años, él también cumple. Será el color blanco. Pero no parece ni por casualidad. Hijas 25, chicos, es mucha diferencia. Sí. Yo entiendo que ustedes son amor libre y todo, pero es mucha diferencia. La procesión va por dentro, ¿eh? No es fuera fuera. No es la libertad. Se conocieron hace un año y medio a propios fiestas en Nueva York en verano. Estas fiestas de terraza de verano. Hermoso. Qué tipo, ¿no? Qué hermoso. Ay, qué lindo. Hablaron de arte, ¿por qué? Porque Grace, acá la vemos a la hermosa Grace, es la directora de arte del Bank of America. No está ahí porque sepa mucho de arte, tiene 25 años. Tiene mucho poder, es una Marchand, ¿o no? No, tiene 25 años, la pusieron a dedo ahí porque es la hija de uno de los más grandes desarrolladores inmobiliarios de todo Estados Unidos. No de Miami o Florida, de todo Estados Unidos. A ver si nos entendemos. Tremendo. El papá le habrá dicho, che, me conseguís un puesto para la nena. Sí, ¿qué quiere? Jefa de arte del Bank of America. Ahí está. Ahí se conocieron, hablando de arte un poquito, que esto, que el otro. Alan Faena, su pareja anterior, Jimena Caminos, también es la curadora de arte del Faena. Mamá de su hijo. La mamá de su hijo, Noah, que estuvo presente. Atención con esto. Vamos a ir repasando algunos, ¿eh? Mirá esto. Llegaron, ¿por qué está Alan Faena acá puesto? Mirá, ¿eh? En un auto clásico. Qué chico. Porque llegaron en un Kaiser Carabella 1959. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por estilo. Hermoso restaurado el Kaiser Carabella. No me gusta un poco el color blanco y rojo, pero bueno, es un problema de Alan, que hizo toda la fiesta de blanco y de rojo. Atención. Era un greso. Lindos colores. No, no, Luis. Qué gallina que son. Bueno, es su color, ¿no? El blanco. Claro. El blanco. Siempre de blanco. Y claro. Y el rojo alfombra roja. Ahí está. Mirá lo que es este Kaiser Carabella 1959. Las ruedas con lavanda blanca no son hermosas. Es hermoso. Muy lindo. Muy lindo. Hermoso. Hermoso, atención. Se casó en el Templo Libertad. La sinagoga está a una cuadra del Teatro Colón, la más antigua de la Argentina. Una vez hicimos este... Viste que está siempre de blanco, Alan. Sí. Siempre, siempre. Qué espléndido. Sí. Nosotros mandábamos los paparazzis a Punta del Este, que esto que el otro, y obtuvimos una foto rarísima, muy producida. Ahora les cuento cómo. Alan entra a esos locales de Punta del Este donde te venden un banquito restaurado, 250 mil dólares, bueno. Claro. Accesible. Todo así, bueno. Entra Alan ahí y le digo, ahí va. Para Escolali. Disciplina. Muy bien. Disciplina. Tardudando a todo. Te quiero, Tardud. Mamma mía, lleno vele con eso. Bueno. Los invitaros, ¿cómo llegaron? Porque esto era el Kaiser Carabella de que entraron los novios. Los invitados, atención. No, eso no puede ser. No es top esto. Me encanta. Escuchame. No, 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 no. Alan se consiguió una flota porque Alan es top. No era uno, solo eran un montón. No, no. Es rooftop. Es muy, es rooftop. Rooftop. Ese colectivo termina su recorrido en la esquina de mi casa. Vamos, Luisito. ¿Por qué no pasaste a buscar a Luis? Escuchame. Tartu, Tartu, recordemos que Marta Minujín también cuando se casó con la eternidad llegó al Malva en un colectivo con sus amigas. Ahí va. Da de onda el colectivo. Pero estos son especiales porque buscó colectivos que estuvieran fileteados. Acordate que él en el Faena ha hecho filetear los pisos del mercado. Sí, claro. El mercado, claro. El mercado ha hecho filetear los pisos. Y él es un gran fan del filete argentino. Consiguió un 45, un 60, un 109. Ahí te agarré con esos recorridos. Tres líneas impresionadas. Ahí está. Y en los coles. Y ahí, mirá, llegaban todos. ¿Qué decir? ¿Por qué? Porque de ahí se trasladaban a Puerto Madero, a su hotel, donde mis amigas me contaron todo lo que pasó. No, tus amigas son nada. Antes de continuar con las fotos, ¿podremos repasar quién es quién en la mesa? Acaban llegando los invitados. Sí. Ah, muy bien. Acá entra Alan con Grace Goldsmith. A ver cuál es Alan. Acá entró Marcelo con Candelaria. No, no, no. Ahí está, Marcelo con Candelaria. ¿No es tan chiquito él con ella? Claro. ¿Él es más bajito que ella? Porque no había uno más grande con ella. No, bueno. Tenía que buscar una flaquita, ¿viste? Que Candel es flaquita. Entró Marcelo con Candelaria. Atención con esto. Se habló del tema de Guille Valdés en las mesas. No, no es tan chiquito. No, fue tópico. Y es que era un chisme. Era un chisme importante. Apareció Javi García. No, no. Sí, bueno. El arquero de boca. Lo vamos a desarrollar porque hay mucha data al respecto, ¿eh? Atención con esto. Acá tenemos una representante. Esta es Maya, de Maya y el Oso, la rusita. Sí. Porque había un contingente. ¿Viste que Alan arrancó su carrera con inversores rusos? Sí. Que venían en un avión privado. Sí, claro. Siguen estando. Siguen estando. Atención, siguen estando. Sí. Han sido invitadas, representados por Maya y el Oso. Otro invitado internacional. Mirá, mirá este. Capitán América. Capitán América fue. El intendente de Miami vino. No te puedo. El alcalde. No, el sheriff. El de Miami Beach. Vino el de Miami Beach. Dan Gabler vino específicamente. Especialmente. Por la inversión del Faena allá, claro. Exactamente. Él allá tiene, ahora acaba de abrir el otro Faena. Usted tenía su hotel, el Faena, que está divino. Pidió. Es vivo Alan igual, ¿no? Dijo, bueno, dame el hotel, pero dame todas estas cuadras que están alrededor. ¿Para qué las querés? Claro. Si tú estás en una, va, dale. Qué sé yo. Armó uno que se llama El Forum y ahora armó Casa Faena también. Pero ese fue su último proyecto en Miami porque Alan se va a Dubái. Por favor, qué lejos. Pero Dios mío. Alan se va a Dubái. Cerró con la cadena francesa Accord y ahora van a abrir 20 hoteles y van a repartirlos por el mundo. Arrancan primero. Está claro que el señor la pesa, no la cuenta. No, olvídate. No, y ahora que se fusionó con su suegro van a ser un desastre, ¿no? Porque Goldsmith no es... Desarrollador top. No, no, olvídate. Es impresionante esto. Mirá. Mirá lo que es esto. Esta parcela, ahí ves, ahí está. Esta es la entrada que entras por un lado al mercado acá de costadito, del otro lado entras al cabaret. Esta es la entrada principal al pasillo del Faena. Y atención con esto, te esperaba un coro de 18 personas, todas vestidas al rojo y tenso y cantando boleros. Así, ¿no? Bien. A ver. Qué bueno. Qué maravilla. Y el perfume que hay en ese lugar. Y el perfume que hay en ese lugar que se vende, el perfume que se vende. Así que, tú me acostumbraste. Y ahí cantaban. Qué maravilla tanto. Ese le gustaba contarlo mucho a Lucho Avilés. Viviendo la escena. ¿Qué más? ¿Qué más? Cortaron, ahí está. 18 cantantes, todo vestido de rojo. Todo era excéntrico. Todo era excéntrico. Pasaban cosas raras. A función con esto. Vamos más. Mirá, mirá. Mirá lo que es la ropa. ¿Qué tiene atrás? Mirá lo que es la ropa. Un sol. Claro, él está vestido de blanco, como decíamos. Y en la espalda tiene bordado un corazón con el sol de la bandera argentina. Viste que él es muy fan de la... Iconografía argentina. Muy fan, Alan. Sí, sí, sí. Y se hizo el corazón atravesado por una flecha, el corazón de amor. No el corazón ese de emoji que mandamos nosotros. Ahora, acá el doctor Casorla dice que eso estuvo bordado, intervenido por Ed Hardy. Es una marca... ¿Te llegó esa información? ¿Ed Hardy? Sí. Muy... Puede ser, ¿eh? Puede ser. Le expliqué a los que están en la casa que no tienen idea. Bueno, es un diseñador. Ed Hardy, perdón. Ed Hardy era el diseñador favorito de Ricardo Ford. Ahora sí. Claro, que tenía las zapatillas pintadas. Ricardo Ford, exacto. Customiza todo, customiza todo. Exacto, así que mirá. Ahí está, mirá, mirá. Acá está el vestido... Vestido sencillo, diría el de Grace, ¿no? ¿Ves? Sí. Clásico, clásico. Es un vestido clásico, totalmente. No sé de moda, pero está bien. No está disfrazada, ¿no? Con un miriñaque y esas cosas, ¿no? No, no. No, está bien. Los pantalones de él son lo más... Los pantalones acá con el dorado... Todo el look de él es increíble. Me encanta. Qué ganas de opacar a la novia, ¿no? No, eh, Diego, pero... No, 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 no. El dueño del blanco es Alan Faena. Es históricamente el dueño del blanco. Bueno, yo a la novia lo hubiese vestido de negro. Es lo que te digo. No, 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 no. No hubiera un contraste. Digo, no me dedico a eso. Lo de negro era viuda. Pero no, claro. Este, mira, este no me parece... Estaba Gaby Álvarez también, que reapareció. Vino viajosa. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Ahí está, ¿eh? Vamos, cambiando. Gaby Álvarez está viviendo en Miami. Al mejor estilo gravier, dice, se puso galera para tapar la calva, dice nuestra producción. ¿Cuánto prejuicio? Es verdad que Alan se rapa la cabeza, pero no le gusta andar pelado por la vida. Siempre tiene un sombrerito, o un panamá, o un... Un pañuelo. Un cowboy, o un pañuelo, como el de Alfa, ponele, qué sé yo. En este caso eligió la galera blanca. Pero atención, el detalle de la pluma de ganadero es hermosa. Hermosa. Está vestido de negro. La pluma de ganadero parece de los cúsares puirredondos. Del águila, del zorro. Impecable está. Ahora mirá cómo lo mirá este. Como diciendo, ay, te casaste con él. Genial, genial. Hermoso. Ahí está. Ahí van entrando gran operativo de seguridad. Gran operativo de seguridad. Había muchos invitados famosos, como decíamos. Tartu, hay dos lugares en el faena. Hay un patio externo donde se hacen habitualmente las bodas. Y si no, está el mega salón que está a la otra cuadra. ¿Dónde lo hizo? No, no, en el patio. En el patio. Igual eran 500 personas. Ah, bien, ¿no? No, no, igual eran... ¿Eh? Muchos. Muchos. 500 personas de ese invitado. O sea, no es que está yo de famoso, ¿no? El Martín Fierro. Claro. Pero había, ¿viste? No, pero los que llevó valían por varios. Sí, porque hay gente... Ahí está, mirá, ¿eh? Mirá. Marce. ¿Qué tal cómo nos adelantó nuestro amigo Luca Bertero? Le queda muy bien el pelo así, ¿eh? Se dejó el cabello blanco. Pero con las raíces un poco creciditas le queda lindo. Sí. Más lindo que todo platinado. Cande. Hablando todo el tiempo de Guille Valdés. Mirá, atención con esto. Florencia Abás. Ricardo Darín, que el domingo que viene va a levantar el Oscar. Va, el tercero, el tercero. Vamos. ¿Y se va el tercero? Vamos, el tercero. Andrea Busten. Apareció hace un rato que no se la veía, Andrea. Acá la tenemos, Andreita, una de estas doce, Andreita. Hermosa, ¿eh? Atención con esto, ¿eh? La banda de boleros recibió a los invitados cuando cantaban... No me hagas cantar otro. ¿Cuál? Inolvidable. Inolvidablemente vivirán en mí. Hoy Tito Rodríguez. Lo escuchaba Tito Rodríguez. Muy bien. Hermoso, hermoso. Qué maravilla. Qué hermoso. ¿Qué más tenemos de invitados? A ver, por favor, pasame otro más. Ahí está. No, ahí están adentro del cárcel de Carabela. La luna de miel todavía la estamos determinando porque puede ser que ya directamente arranquen para Dubái. Hay imágenes. No, ¿a dónde hay imágenes? No, todavía no están las imágenes de la luna de miel, chicos. No, noche de boda tampoco. Están acá todos. Ojo, dicen que hay camaritas en el Faena, ¿eh? Atención con esto. Atención con esto. Alan por el mundo, Alan por el mundo, atención con esto. Así que pasó de todo. Sí, sí, sí. Impresionante. Y parece que algunos se fueron como muy arriba. Ajá. Mira. ¿Quién es? Mis amigas que estaban en 2DF. Dice, sí. Había algunos que gritaban, yo veo unicornios de colores por el aire. Ay, por favor. Tal vez es algo. Es cotillón, tal vez. No, claro. ¿Viste? Cuando la gente toma algo y dice, yo veo elefantes rosas, yo veo unicornios de colores. Bueno, se ve que hay gente que se accedió con los festejos. No hay que mezclar. Y que no te pasaba, no, una alcoholemia a la salida, sino no te pasaba un antidopi. Por suerte había sido activo, ¿no? Estaba en 60, por suerte. Se tomaron el fileteo de nuevo rumbo al Teatro Colón. Así que, atención con esto. Bueno, cerramos acá porque creo que mañana tenemos más. No de esto. ¿De qué? Tenemos a... Hoy voy a la cancha de boca. ¿Cómo, cómo? Hoy voy a la cancha de boca. Sí. Me voy a enterar de todos los detalles del romance de Guille Valdés y Javi García. Ya me lo prometieron. Ay, no, no. Va a estar atrás de ser ganito. Mañana, si se puede, contamos un abrazo. ¡Vos, Artús!